Todos recordamos y admiramos el trabajo literario de las hermanas Bronte en el siglo XIX. De Emily destacamos Cumbres Borrascosas, de Anne a todos nos suena La inquilina de Wildfell Hall y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Algunas de estas obras han tenido magníficas adaptaciones cinematográficas, como la versión de Cumbres Borrascosas, de 1939, de William Wyler, protagonizada por Merle Oberon y Laurence Olivier, o la más reciente, Jane Eyre, de Carrie Fukunaga, que interpretaba Mia Wasikowska y Michael Fassbender. Pues bien, esto me da pie para recomendar la novela gráfica Jane, escrita por Aline Bross McKenna y Ramonka Pérez, que se muestra muy agradecido a sus padres por darle la oportunidad de publicar una adaptación tan bella, editada por Panini, como la que hoy les presentamos. En el prólogo se dice que la literatura de esta autora, Charlotte Bronte, es de corte feminista. Si te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.